El Barça-Gate salta por los aires. De repente aparece Jaume Roures, el palanquista del FC Barcelona, el avarista de Joan Laporta, y dice que el Barça lo puede pagar muy caro y que hay que condenar lo sucedido. Si hasta Jaume Roures se ha posicionado de esta manera, ¿qué habrá detrás de todo esto? ¿Cómo se está poniendo el tema? Y encima hoy el Barça juega en Old Trafford. Cuidado, no se nos esté poniendo una semana para la historia del fútbol español. ¡A las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Pues esto del Barça-Gate, cuando tú piensas que a lo mejor está enfriando un poco, llega y ¡pam! y revienta por todos lados. Esto es maravilloso, es como un partido de Madrid de la Champions, ¿no? El Madrid de la Champions va perdiendo 2-0 y tú dices, bueno, pues aquí ya... Aquí este año ya no nos salva nadie y tal, y de repente una tormenta descomunal y eso acaba a 2-5. Bueno, pues lo del Barça-Gate es igual. Se había tranquilizado, o eso parecía un poco la cosa, seguían saliendo informaciones, todos los días salen informaciones sobre el mayor escándalo de la historia del fútbol español, pero bueno, eran informaciones que, siendo escandalosas, como que ya te habías acostumbrado a ellas. Dices, bueno, vale, sí, una más, tampoco tal. Se habrá enfriado, a ver, a ver si algún día tal... Joder, ha llegado y en las últimas 16 horas, una cosa así, ha reventado el Barça-Gate por todos lados. Hoy hay una nueva información en el diario El Mundo, bastante potente, y que de hecho tiene a la porta como uno de los protagonistas, y ayer en Radiomarca habló Jaume Roures y poco menos que dijo, sin decirlo, claro, yo no quiero saber nada, mire, déjadme en paz, yo me piro de aquí, que se está poniendo la cosa muy fea. Algo sabrá Jaume Roures, que es uno de los hombres con más poder en España, para decir lo que dijo en Radiomarca. Algo sabrá en plan, el castigo aquí puede ser durísimo, para poco menos que desmarcarse, y no se está desmarcando cualquiera del FC Barcelona. No se está desmarcando Jota Jordi, no se está desmarcando el Lobo Carrasco, no se está desmarcando Kim Domènech, no, no. Se está desmarcando un tío que en verano invirtió una pasta para activar una palanca dentro del FC Barcelona, y que el Barça pudiera seguir compitiendo, y no que no cayera en la ruina más absoluta. O sea, se está desmarcando esa persona. Esa persona ha mandado un mensaje que es el más duro que podía recibir el FC Barcelona, de la persona que menos le interesaba al FC Barcelona recibir ese mensaje, y en el peor momento posible para el FC Barcelona, en pleno escándalo del Barça Gate, con el partido ante el Manchester United en el horizonte, con un clásico en la Copa del Rey en el horizonte. O sea, cuidado, que si esto sigue así, y siguen saltando noticias como la de hoy en el diario El Mundo y tal, al Barça se le puede estar complicando la cosa, y a mí pena, pena, no me va a dar. Portadas de la prensa madrileña. Diario As, solo le falta volar. Leyendas del Real Madrid creen que Vinicius es el jugador más influyente del mundo. Camacho, dice, resulta determinante. Valdano va más allá y dice, ha alargado más el paso que Jalan y Mbappé. Paraguti genera un desequilibrio único. Hugo Sánchez vaticina que será un mito. Morientes destaca que apenas se lesiona. Y Miljatovic subraya que no deja de crecer. En la Champions, Leipzig 1, Manchester City 1. El City no remata en Leipzig y Lukaku da ventaja al Inter en ese 1-0 ante el Oporto. Rodrigo Depol baja del Atlético de Madrid en el derbi del sábado ante el Real Madrid. Y además anuncia que Witzel seguirá un año más. Y en motociclismo, Márquez y Mir echan a rodar con Honda. Honda, Inglaterra se ceba con el Liverpool, dice en abajo. Fue una vergüenza, un desastre, una desgracia. Y ya arriba, Europa pende de Old Trafford. El Barça busca una gesta sin Pedri ni Gabi. Xavi dice, Messi encajaría aquí siempre. Por su parte, Sevilla se la jugará ante el PSV. Dicen, vuelve al estadio en el que ganó su primera Europa League con los deberes hechos. Tiene un 3-0 del partido de ida. En el diario marca, Modric se renueva cada día. El croata sigue haciendo méritos para su continuidad. Su exhibición en Anfield deja claro que le queda cuerda para rato. No quiere que le regalen seguir. Se lo gana en el campo. Pablo Barrios al once por el lesionado Rodrigo Depol. Dicen ya sobre el derbi entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. A la derecha, Iván Pedroso marca leyenda. Salto a la gloria, titulan el cubano, oro olímpico y nueve veces campeón del mundo de longitud. Recibe el máximo galardón del periódico madrileño en el meeting de Madrid. Arriba, todo o nada para el Barcelona. Que se la juega en Old Trafford tras el 2-2 de la ida en la UEFA Smart Bank. Y sin confianza se le endóven pese al 3-0, dice sobre Sevilla. Y en pequeñito, el mundo revela un nuevo burofax. Negreira reclamó el dinero por los favores prestados. ¿Y qué favores serían, eh? ¿Y qué favores serían? ¿Que le pidieron el favor de ir a por pan? ¿Que le pidieron sal en su domicilio? ¿Qué favores serían? Pues ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. Sobre el tema de las portadas hay una cosa que quería destacar. Leipzig 1, Manchester City 1. Para todos aquellos que venían aquí a decir, es que el Liverpool es octavo de la Premier League. Esto es la Champions, amigos. Esto es la Champions. El Manchester City es segundo actualmente en la Premier League, creo. El Leipzig es quinto en la Bundesliga. Pero es que con el Leipzig ya descubrimos el Real Madrid, que es un equipo que te puede complicar muchísimo la vida. Ayer fue un partido de esos que, bueno, el Manchester City controla en exceso. Cree que tiene el dominio absoluto. De hecho, la primera parte tuvo un 70, 70 y pico por ciento de la posesión. Y el Leipzig no llegó a la meta de Ederson hasta el minuto 46. O sea, esto fue así. Pero se empieza a confiar, se empieza a confiar. Juega más relajado tal. Pero esto es Europa, amigos. El Leipzig de repente dio un zarpazo. Y 1-1. Sigue siendo extremadamente favorito el Manchester City para pasar a la eliminatoria. Además, la vuelta se juega en el Etijas. Pero es un aviso navegantes y un recordatorio para los que le querían quitar mérito al 2-5 del Real Madrid en Anfield porque es que el Anfield va octavo. O sea, el Liverpool, perdón, va octavo porque es que no sé qué. No, no. Esto es la Champions. En la Champions meter cinco goles en cualquier estadio es casi imposible. Ya no te digo el Anfield. Meter cinco goles en Anfield es una gesta, es una hazaña, es un resultado que queda para la historia y que hay que poner en valor porque, repito, el Bayern ganó 0-1 a un PSG que está en llamas. El City no ha podido pasar del empate ante el Leipzig. El Inter, que está haciendo una grandísima temporada, sobre todo en Europa, no pudo resolver ante un Oporto que se quedó con diez jugadores. O sea, cuidado, que es que aquí parece que la Champions es poco menos que una filfa y de filfa absolutamente nada. Es muy complicado lo que hizo el Real Madrid el otro día. Y hay que ponerlo en valor. Sobre la portada del diario Ash, hombre, es normal que cada vez haya más voces apuntando alto con Vinicius. Es que es lógico. Yo sigo pensando que está un peldaño por debajo de Mbappé. Lo sigo pensando. Que ahora, a día de hoy, está en mejor forma que Erling Haaland y es más decisivo que Erling Haaland. Pero voy a seguir con lo que llevo defendiendo durante muchos meses. Haaland, Mbappé y Vinicius son los mejores jugadores del mundo. A años luz del que sea el cuarto, que no sé quién es. A años luz del que sea el cuarto. O sea, estamos hablando de tres auténticos fueras de serie y es que Vinicius ahora mismo está en un estado de forma impresionante. Impresionante. El otro día contra el Liverpool, las asistencias, los goles. Es que el primer gol que mete es un golazo. El no parar de generar ocasiones. En todos los partidos genera no menos de tres ocasiones claras o suyas o para sus compañeros. O sea, es una barbaridad lo de Vinicius Junior. Y por eso, repito, Valdano, Morientes, Hugo Sánchez, Guti. O sea, jugadores, exjugadores importantes en la historia del Real Madrid. Dijiendo que cuidado que este chico... Cuidado que este chico... Solo le falta volar. Es que solo le falta volar al vuelo de Vinicius. Y sobre el diario Marca y Luka Modric... Vamos a ver, ¿no? El tema de las renovaciones en el Real Madrid se está llevando con bastante tranquilidad. Hay oferta... O sea, se ha hablado de una oferta a la baja por Marco Asensio. Se ha hablado ya, evidentemente, que el Real Madrid quiere renovar a Nacho. Pero Nacho es el que tiene dudas porque entiende que en los primeros meses de la temporada mereció más minutos de los que tuvo. Con Benzema, con Modric y con Kroos, básicamente lo que va a hacer el club es delegar sobre ellos esa responsabilidad. En plan, son auténticas leyendas del Real Madrid. Que ellos decidan si quieren o no quieren seguir. Toni Kroos, de hecho, ya ha decidido lo que va a hacer con su futuro. Lo anunciará en breve, en pocos días. Pero ya lo tiene decidido. El propio Carlos Ancelotti ya sabe la decisión de Toni Kroos. Luka Modric todavía no. Karim Benzema todavía no. Pero tiene pinta de que Karim Benzema seguirá en el Real Madrid. Ceballos veremos si finalmente renueva. O sea, en el tema de las renovaciones en Madrid se está yendo despacito. Que es algo que ya ha sucedido el año pasado. Modric también tardó en renovar la temporada pasada. Creo que fue en marzo, en abril, una cosa así. O sea que no hay que ponerse nerviosos. Portadas de la prensa catalana que hoy se juega en la segunda división europea. Mundo Deportivo, Titánico, el Barça al asalto del legendario Trafford para seguir vivo en la Europa League. Sin Pedri, Gavin y Dembélé, Xavi no dio pistas pero avisa. Los primeros minutos serán clave. Y el propio Xavi sobre Messi es su casa. Encajaría seguro. Sobre la Champions, un gol de Guardiola deja sin triunfo a Guardiola. Es el Leipzig 1, Manchester City 1. Y en MotoGP, Repsol Honda quiere resurgir con Marc Márquez y Joan Mir. Diario Sport, el partido de la verdad. El Barça se juega a recuperar su prestigio en Europa en una eliminatoria muy abierta. Xavi dice, es el mejor escenario para demostrar que podemos competir a nivel internacional. Y el técnico también habló sobre Messi. Esta es su casa. Dependerá de él y de lo que quiera hacer con su futuro. Habla sobre el posible regreso del argentino al FC Barcelona. Arriba, el City no sentencia en la ida. Y Lukaku golpea primero en el Interoporto. Abajo, semana clave para el regreso de Dembélé. El francés aprieta para volver cuanto antes. En MotoGP, Marc Márquez dice, quiero volver a ganar. Y en baloncesto, Europa decidirá el futuro de Yashikevicius. Renovaría por el Barça. Sí, gana. Ahora vamos con lo del mundo. Ahora vamos con lo del Barça-Gate. Pero qué bien, cómo te pintan el partido de esta noche. Cómo estoy disfrutando de lo de esta noche, amigos. Lo estoy disfrutando. Yo voy avisando que si pierde el Barça contra el United, salvo que sea una cosa brutal, una goleada escandalosa. No hay vídeo en el canal. Me reservaría las fuerzas para las portales de mañana, que serían antológicas otra vez, claro. Sí que a lo mejor algún cortito, un short de estos, pues para ofreceros mis impresiones. Pero que te estén pintando el Manchester United y el Barça, como si fuese la final de la Champions, cuando es un partido de dos equipos en la segunda división europea, que no es ni siquiera una eliminatoria, que es un playoff para ver si mereces jugar la Europa League. Ese es el partido que juega el Barça hoy. Para esto ha quedado el actual líder de la liga de los asesores extraordinarios. Para esto ha quedado. Luego en el directo hablaremos del Barcelona, del partido de Europa League, de lo del Barça Gay, de por qué el Real Madrid no se está pronunciando, etc. Hablaremos de todo eso porque me apetece tocar muchos temas. Yo tengo que ser sincero con vosotros. Me gusta mojarme siempre y antes de los partidos tal. Yo es que veo extremadamente favorito al Manchester United. Hay otros días que os digo el Barça va a ganar, hay otros días que os digo no creo que el Barça se deje puntos, hoy el Barça puede pinchar, hoy no. Yo creo que el Manchester United hoy le puede hacer muchísimo daño al Barça. El día del Spotify, Camp Nou de Frankfurt, el partido de Ida, hay un rato, un rato largo además, que si el Manchester United mete todas las que tiene, el partido acaba como el de Anfield. Es que es así. Está muy por encima a día de hoy el Manchester United de que el FC Barcelona es muy por encima. Otra cosa es que esto es fútbol. Lo hemos hablado muchas veces. Esto es fútbol. Esto es fútbol, esto es competición europea. Es la segunda división, pero es competición europea. Y al final muchas veces se puede decidir por detalles. Si el Manchester United falla las ocasiones que falló en el partido de Ida, lo más normal es que tenga complicaciones. Porque el Barça tiene un animal dentro del área como Lewandowski que a lo mejor te falla una, pero dos es muy difícil que te falle. Entonces el Barcelona se va a tener que agarrar al acierto en área contraria porque en su propia área va a sufrir mucho. El Manchester United le va a generar ocasiones. Yo sigo pensando que es muy favorito. El Manchester United. Es mejor equipo que el Barça. Juega mejor que el Barça. Tiene más ritmo que el Barça. El centro del campo del Barça tiene dos bajas muy importantes como las de Pedri y Gaby. No tengo que vea al Manchester United ganar 5-0 ni 4-0 al Barça ni una de esas goleadas que suele encajar cada año el FC Barcelona. Pero sí que veo que si el Manchester United está un poco más acertado que el partido de Ida, puede resolver bien la eliminatoria. Claro, si luego esta gente hace como el Manchester City ayer, que domina pero no concreta, no concreta y al final en la segunda parte se duerme en tal, pues evidentemente el Barça te va a ganar porque tiene jugadores para ello. Pero si me preguntáis, ¡Quillao, dínoslo! Pues para mí el Manchester City, digo el Manchester City no, el Manchester United esta noche es favorito. Y yo, como no me gusta mentiros, ojalá les pinten la cara. O sea, yo quiero que hoy el Barça se vaya eliminado del Europa League. Y no voy a decir, no, me da igual. No, no, no me da igual. No me da igual. Estamos en un momento de la temporada, en un momento de la historia reciente del fútbol español en el que cualquier daño que pueda recibir el FC Barcelona, aquí en este santo canal, en esta santa casa, será bien recibido. Que les pueden empapelar por todo lo grande con el Barça Gate, ¡pa'lante! No haber hecho el cafre. Que les pueden eliminar en Europa League, ¡pa'lante! No haber jugado Europa League, haber salido en Champions, que no te ha dado la gana. Se ha cao. No, yo no soy de los que... ¡Qué pena, no! Yo no quiero que castiguen, yo quiero que castiguen al Barça siempre y quiero que pierdan hasta los vuelos. Esa es mi manera de pensar respecto al FC Barcelona. Portada del Mundo. Bueno, portada del Mundo, si lo queréis ver de esa manera, no os he traído la portada en general, pero sí que os he traído lo que viene dentro de la portada del Mundo. Enriquez Negreira reclamó dinero al Barcelona después de tantos años de favores prestados y señaló al señor Laporta. En otro burofax, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros exigió el pago de atrasos y dijo que prestó servicios por indicación de los presidentes. Y atentos a esta otra captura que os traigo. El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, bla, 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 bla. Y aquí ponen un entrecomillado. Después de tantos años de relación, de tantos favores prestados y de tantas confidencias compartidas, al mismo tiempo subrayó que siempre recibió indicaciones directas directas de los diferentes presidentes, entre ellos del, y aquí lo vuelven a entrecomillar, señor Laporta. Y acabamos con las declaraciones de Jaume Roures ayer en Radio Marca sobre el caso Negreira y el Barcelona. Lo que es lo mismo, el Barça Gay, vamos. Lo de Negreira destapa una capacidad de sorpresa importante. El Barça lo puede pagar muy caro. Recordemos que ya fue investigado hace años con Roseli Bartomeu con el traspaso de Neymar. Ahora faltan muchas explicaciones y hay que condenar lo ocurrido. La verdad es que Jaume Roures, sin decir nada especial, lo dice todo. Oye, mira, a esta gente ya le estuvieron investigando con lo de Neymar, aquel fichaje famoso de Neymar que empezó por 50 millones y acabó en 200 y pico, ¿eh? Una de estas ingenierías negociales del FC Barcelona y que lo puede pasar muy mal. El Barça lo puede pasar muy mal. Repito, Jaume Roures. Que no lo dice cualquiera. Lo dice Jaume Roures que hasta ayer por lo menos era poco menos que el salvavidas del FC Barcelona. El buque insignia en la sombra del FC Barcelona. Y que, repito, aquí estamos hablando de gente que tiene mucho poder y que sabe cosas que nosotros no sabemos, obviamente. O sea, Jaume Roures sabe cosas que Quillo Barrios no sabe. Es lógico, es normal, es lo esperado. Pero si Jaume Roures ayer dice esto en Radiomarca, es porque sabe algo. ¿El qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea, evidentemente, de qué sabe Jaume Roures o de si Jaume Roures sabe cómo va a acabar esto o no. Pero que sabe algo y por eso ayer dice lo que dice, estoy convencido. Tampoco me parece casual que Jaume Roures aparezca en Radiomarca para hablar un poquito de todo y de repente, uy, pues mira, casi una creída. Uy, pues mira, no sé qué. Es como que Jaume Roures, mis sensaciones, necesito decir esto, necesito desmarcarme un poquito del FC Barcelona. Necesito que me suelten el brazo. Necesito ir yo por un lado y el FC Barcelona por otro. No quiero que se me asocie al FC Barcelona. Lo voy a comentar en Radiomarca. Es lo que me sonó a mí la entrevista ayer con Felipe del Campo en Radiomarca. Eso es algo que me sonó. Entonces, si Jaume Roures se tira del barco con el barco en marcha, algo tiene que haber ahí que al Barça le puede salpicar, no sé hasta qué punto. No tengo ni idea, esa es la verdad. Pero siguen saliendo cosas. O sea, lo de hoy del diario El Mundo. Bueno, el hombre este, el Negreira este, claro, el Negreira este va a ir con los pies por delante. Eso creo que no tiene dudas nadie. Ya veremos qué pasa con el Barça, pero Negreira va con los pies por delante. Diciendo, oye, mira, por los favores prestados, tal. Y señalando directamente a Joan Laporta. Cuando Joan Laporta, en el principio de todo este entramado, salía indemne porque la gente hablaba de Bartomeu, de Bartomeu, del 2016, no sé qué año, tal. De repente, Joan Laporta, del que nunca se habló, ahora mismo, hoy, hoy mismo, hoy jueves 23 de febrero, creo que es, y si no, pues el día que sea, hoy mismo, Joan Laporta es el centro de la diana. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo pone el propio diario El Mundo. ¿Le va a tocar a Joan Laporta salir otra vez a dar explicaciones? ¿Le va a tocar a Joan Laporta tomar las medidas legales que considere oportunas? Porque lo dijo. Si alguien atenta contra la integridad del Barcelona, etcétera, 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 iremos con todo. Pues te va a tocar. Te va a tocar. Porque van contra el Barcelona, porque han citado al propio Laporta, y porque el propio Jaume Rourens ya ha dicho, bueno, yo me voy de aquí. De manera así, de lado, ¿eh? Se ha puesto así el perfil, ¿eh? Como cuando estás pasando ahí por una puerta, cuando hay otra persona cerca, te pones ahí y yo me piro. Cuidado que pinta feo, ¿eh? Se está poniendo la cosa que yo ya he empezado los días diciendo, por favor, que lleguen las 11 de la noche y me sorprenda el diario El Mundo con otro capítulo del Barça Gate, mi serie favorita de todos los tiempos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el directazo de esta tarde.